Y esta mañana muy temprano los docentes volvieron a las rutas 3 y 39 y 3 y 26. Allí estuvo presente el secretario gremial de Atex Provincial, Santiago Gutmann. Nosotros lo que necesitamos, lo que estamos buscando todos los trabajadores y trabajadoras estatales es que haya respuestas por parte del gobierno en relación a nuestras exigencias y en relación a lo que el propio Estado debe responder. Digo, porque todos queremos volver, entre comillas, a lo que podríamos decir a la normalidad de nuestro trabajo. Nosotros a las escuelas, los compañeros de salud al hospital, los de la vialidad a trabajar en la ruta, los compañeros de los puertos a realizar su tarea en el puerto, los judiciales, los legislativos, la administración pública. Pero digo, tiene que haber por parte del gobierno una respuesta clara a lo que estamos solicitando. Recién el gobernador decía que estaban dispuestos a no descontar los días de paro para que los chicos vuelvan a clases. ¿Qué tiene para decir sobre esto? A ver, todos queremos poder volver, te lo decía recién, a nuestras tareas normales y habituales. Pero digo, ¿cómo hacemos sin nuestro salario? ¿Cómo lo hacemos sin la obra social? ¿Cómo lo hacemos sin las condiciones para que las escuelas puedan estar abiertas? Digo, en ese marco me parece que el gobernador tiene que él buscar razonabilidad en lo que está planteando y en lo que está diciendo como para poder generar las condiciones en donde todos los trabajadores y trabajadoras podamos volver a nuestros puestos de trabajo. Digo, y en eso me parece que es claro y es vital que el salario esté en tiempo y forma, porque si no, imaginate vos que tenemos compañeros y compañeras trabajadores que hace más de 45 días que no perciben su salario, que no tienen ya, digo, estamos haciendo magia para poner el plato de comida en la mesa de nuestros pibes y de nuestras pibas. ¿Cuál es la masa salarial de, por lo menos ustedes que tienen conocimiento, de los docentes del Chubut? 1.500 millones de pesos es la última masa salarial de educación. Y la masa salarial completa de la provincia está hoy ya por arriba de los 3.300 millones de pesos mensuales. 3.500, sí. ¿En este caso esto es con los aumentos de paritaria? No, no, no. No, no, esto es hasta el mes de abril, liquidados los aumentos hasta el mes de abril. De ahí en más, hay sectores que le deben marzo, por ejemplo, los trabajadores del puerto le deben el aumento de marzo y al resto de los trabajadores nos deben desde abril para acá. Cláusulas gatillo en algunos casos y directamente aumentos en porcentajes que nunca fueron aplicados.